Sin embargo, Dauri estuvo con el alcalde de Maimón, que inició la señalización del municipio, reducir accidentes de tránsito, embellecer, pero dice Dauri que él se queja de que la minera de la zona no le está brindando el apoyo a la ciudad, que ellos entienden. Adelante, Dauri. Muchísimas gracias, José Gutiérrez. Nos encontramos en el municipio de Maimón, donde la cara de esta ciudad está cambiando objetivo marcado entre los 100 días de gestión municipal del ayuntamiento de esta ciudad. Vamos a conversar con Nisael Luzón, el alcalde, porque dentro de las ejecutorias principales ejecutadas, valga la redundancia, en los 100 días está la señalización del pueblo. Nisael, entre otras ejecutorias, ¿qué ha hecho la gestión en estos 100 días en esta ciudad? Bueno, fíjate, gracias por la botonía, hermano. Lo primero que trabajamos aquí fue los retos de hecho sólidos que teníamos el pueblo en estado de emergencia. Hoy en día, la ciudad de Maimón luce totalmente limpia, que tenemos un vertedero ya cercano y estamos trabajando en otro espacio. También las aceras y contenes, barrenes que hemos estado trabajando en la calle Duarte, que estaban también bien deteriorados. Así como también el remozamiento de los parques, la pintura, la iluminación de los parques, también el remozamiento del matadero, de los cementerios que también estaban medio sucios. Y hemos estado trabajando a lo largo y ancho del municipio en la iluminación del pueblo también completa, que le hemos estado trabajando, en conjunto con unos bacheos que hicimos a través de obras públicas también. En otro orden, Nisael, estos pueblos cercanos a multinacionales mineras se amparan también en los recursos mineros. ¿Tienen ustedes en carpeta fomentar esa parte para invertirlo en obras de desarrollo de este municipio? Claro que sí, claro que sí. ¿Le ha apoyado la minería? La minera, en estos siete días sí hemos tenido apoyo de Barri, de Escolmidón, pero tú sabes que el proceso de la ley 6400 de los fondos mineros aún no nos ha tocado, porque eso está anual, ahora en septiembre me parece que toca la entrega. Estamos esperando para ver qué tiene la minera para el municipio, que dicho sea de paso hace mucho que no se comportan como deben, pero yo espero que en este periodo sí le den al municipio lo que tienen que dar. Acabamos de conversar, José Gutiérrez, amigos televidentes, con Nisael Luzón, el alcalde de este municipio de Maimón. Hasta el momento estos son los detalles que puedo aportar en torno al tema. Retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias, Dauri.